¡Suscríbete al canal! Tú eres Marc, no me marques, la leyenda hoy soy yo Vaya mierda cabrón, yo soy el amo, hermano me proclamo campeón Está muy bien que te griten tus colegas en la pista Es el consuelo que queda para el pobre niño autista No es tonto, es deforme No es tonto, es deforme Respondo y acordes, sobras más en el rap que la corteza en el pan de molde Vaya mierda, por Dios, yo soy el mejor y tú eres lo contrario Este es el hander y no está en el escenario Está detrás de YouTube bajo el nombre de un usuario ¿De un usuario? Estoy bajo del YouTube y de tu madre y de sus ovarios Entiéndelo que como yo hay varios Beses la cerveza me duras menos que uno del Arios Mira cabrón, yo soy el mejor, te voy a destrozar Cabrón, te voy a atravesar con mi lanza Estás soltando chistes que son una puta mierda Y yo frases que tu puta mente no te alcanza No me alcanza, lo siento papi Voy a reventarte, tú eres un teletabi Yo tengo el puto rabo de un marsupirami Si te follo hoy, Mark, dime, ¿también te va a dar un Harry? Posiblemente porque me drogo mucho y me mola cabezón Entiéndelo cabrón, no da pa' más tu cerebro Pues te voy a matar y te voy a enterrar en el cedro ¿En el cedro? ¿Quién lo diría? Voy a matarle primo y a sangre fría Con los 500 pavos que me debes de Wit Battle Puedo pagar el viaje de todos estos para Almería Fíjate cabrón, te voy a destrozar porque mi rap es lo mejor Y entiendes cabrón que tu rima es rancia Viniste a la Wit Battle, te hice una puta estafa a distancia ¿A distancia? Si te follé ¿Qué distancia vas a hacer? Te la hice yo ayer Porque lo hacías mal y no lo haces bien Te voy a follar y creo que esto va a ser sexo boyer Oh, pero por Dios, mi hermano Tu estilo es una mierda Has quedado retrasado En su maqueta ha conseguido colabos Pero el puto retrasado la consigue mediante con rabos ¿Con rabos? Se cree el mejor Pero el pavo no mete una en la improvisación Yo las mesto Porque soy el mejor Y encesto Y tú eres Mark Y yo en esto seré Pau Gasol Una persona con clase Una persona con clase Una persona con clase Venga, Marrencia Un puto ruido aquí, hostia Yo, yo Ok, jurado A la de 3 2 1 Handel se lo lleva